Y no hay nadie que me llamó a mi flores Me llamó a mi flores Cali que me entiendes, mi nombre es AJ Si, con, ok, bi Vamos activo, coño Hemos estado muy enfocados en todo lo que tiene que ver con tiraderas Y muchas noticias de esa guerra y todo Pero, damos una pausa aquí para hacer esta reacción Y luego Ahorita en la noche le subo Una tiradera que salió hace un tiempo atrás Pero fue a residente que nunca la pude hacer Que me la pidieron mucho en esos tiempos Y es la de Pacho Así que, ten atentos a esa tiradera, coño, que se viene ahorita Pero vamos a tratar de vaina ya, porque ya hablaba demasiado Agreguen el threads, agreguen el Instagram, agreguen el canal Llamado JRPG Pero aunque dice JRPG Voy a cambiar el nombre un día de estos Y le voy a poner JGTA Como hemos estado tan ocupados Con lo que tiene que ver todas las reacciones No le he dedicado tiempo, pero ahí vamos a comenzar a subir Todas las noticias de lo que tiene que ver con GTA 6 Y eventualmente hacer el roleplay y todo eso Vamos a tratar de vaina ya, coño Que chimbaso Hey Esto es una chimba hermano Hey Hey Ok Hey Hey Ok, bebés, aquí tenemos a Ryan Castro Yo no voy a decir, coño, aquí tenemos a Peso Pluma Yo no voy a decir, coño, aquí tenemos a Quema Quema, coño Ok, Ryan Castro ¿Es la primera vez que le hacemos reacción? Creo que sí Y si le hemos hecho, tal vez en un remix o algo, pero No estoy seguro si le hemos hecho una reacción antes a Ryan Castro, coño Ok, ok Ay Ay Esos carros así, loco Esos carros así, esos son los carros que tú ves ahí mucho en California, ahí, you know Que estaban involucrados en gangers y todo, manejaban muchos lowriders No todos los que los manejan, obviamente son gangeros ni nada así Pero muchos lowriders, ellos siempre han sido full, full, full lowriders Esos carros me gustaban muchísimo, loco Más que todo en GTA, aquí se recuerda como GTA San Andreas, ¿verdad? Y también en las demás también, pero en GTA San Andreas me encantaba cogerlo Porque cuando tú lo ibas a modificar, tenían muchas modificaciones Y luego tú podías poner como que brincaban para arriba y para abajo, así, you know what I'm saying Like, me encantan, me encantaban muchísimo Ay Ay Ok Ay Se culo grande ¿Tú me entiendes? Ay, pero o soy yo, como cuando Peso Pluma entró ahí Sonó, me dio un, como, le dio un toque ahí como Chencho You know what I'm saying No sé por qué, pero me llamó la atención No sé si es la voz de él o como entró ahí Pero me recordó mucho a Chencho Es ese yo, el que va y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante, nene, travieso Quiero ese culo grande Ese culo Obeso Poético You know what I'm saying Poético, coño Poético, coño Poético, coño Yo también quiero ese culo obeso, coño You know what I'm saying No, 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 no Cuando las mujeres me hablan a mí de que quieren ponerse a dieta Tú puedes poner todo tu cuerpo a dieta Por lo menos pongas esa vaina ahí atrás a dieta, coño Esa vaina de darle comida, coño You know what I'm saying, coño O sea, para la gente de México Porque quiero preguntarle You know Pueden opinar los demás países también Pero quiero las respuestas de gente mexicana en específico ¿Qué piensan ustedes de Pesos Bluma? Ya que ha pasado varios meses así de que comenzó a explotar y todo ¿Qué piensan ustedes sobre él? ¿Están orgullosos de él? ¿Cómo hablan de él cuando hablamos de las radios, you know, en México Y en otros países también? ¿Cómo se siente que tienen ahora un artista que está colaborando mucho con otros artistas de otros países? No me recuerdo así como de la cabeza de un artista mexicano que un día está colaborando con los dominicanos Otro día está colaborando con los colombianos y otros países así de Latinoamérica ¿Cómo se siente? ¿Qué piensan ustedes? Déjame saber todos los comentarios Ok Que nadie intenta enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú Ay Esos lentes siempre me dan mucha risa porque esos son los lentes que Cuando la gente se pone en esos lentes así Hay otro, hay otro que es como más chiquito Creo que el Alfa se lo puso una vela que parece una mosca Parece un insecto, parece un mosquito Chiquito, you don't want to say Chiquito, you don't want to say Chiquito, you don't want to say Yo me relaciono, yo soy dominicano Yo soy dominicano Yo no tengo que decir más nada de ello, soy dominicano Con eso digo todo La misma cosa que yo le dije a los de México Quiero decirle a los de Colombia ¿Qué piensan ustedes de Ryan Castro? Yo hubiera escuchado el nombre de él por un tiempo ya Porque cuando nosotros Comenzamos a hacerle reacciones a Fade En el canal Había muchas personas que me estaban diciendo Oye, tienes que reaccionar a Ryan Castro también No solamente es Fade Like Ryan Castro también está haciendo lo suyo ahí en Colombia ¿Qué piensan ustedes de él? ¿Cuáles son los temas de él que más duros están? Me faltan temas de Ryan Castro Y de peso pluma que están súper duros ¿Sabes lo que estoy diciendo? Déjenme saber en los comentarios Esta canción tiene potencial Esta canción tiene potencial De pegarse así en la discoteca Casi todo Como dije, esa voz con la que entra peso pluma Y todo Me da un toque así a Chencho Y Chencho cuando suele brincar así en los temas Los temas suelen tener muy buenos números Y explotar y sonarse mucho Ok, esta canción es Es de Ryan Castro, ¿verdad? Ok, porque está saliendo en el canal de él y todo Es Ryan Castro básicamente featuring a peso pluma ¿Puedo enseñar? Ryan Castro Peso pluma ¿Qué piensan ustedes de la canción? ¿Qué piensan ustedes de el video? Déjenme esto en los comentarios Si les gusta este video Dale like Suscríbete al canal Compártelo en la red Y hasta la próxima ¿Qué piensan ustedes de la canción? 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 ¿Qué piensan ustedes de la canción?